Bien, y la imagen del día tiene que ver con esta lucha. Estamos hablando de un nuevo recorte, un recorte que se viene para los discapacitados. Y por eso son muchos los que están tratando de evitar esto. Miren, no al abandono de los afiliados con discapacidad y al proyecto de decreto que saca a la discapacidad de las obras sociales. Esta es una iniciativa de Change.org. En este momento, vamos a dar la cifra exacta, son 215.280 personas las que ya firmaron. Se necesitan conseguir por lo menos 300.000 firmas. ¿Qué está pasando? Ayer te lo mostrábamos, estuvimos hablando con una mujer que estaba allí en Plaza de Mayo, pero esto se está replicando en distintos puntos del país. Están movilizándose, están movilizándose no solamente aquellos que prestan servicio para discapacitados, sino también las familias que están preocupadas por esto. Por dos motivos en particular. El primero, este que te mostrábamos ayer, porque vimos esta movilización allí, esta carpa que sigue en Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque hay retraso en el pago de los honorarios. ¿Y qué está pasando con ese retraso de pago de los honorarios? Bueno, hace que sucedan cosas como esta. A ver si tenemos el WhatsApp, la carta, que manda justamente una psicopedagoga a los padres para explicarles por qué tiene que dejar de atender a sus hijos. Queridas familias, queremos comunicarles que desde Senderos nos adherimos al paro los días 29, 30 y 31 de agosto de los profesionales que trabajamos con discapacidad. Por la falta de pago en las prestaciones otorgadas a sus hijos, que la Superintendencia de Servicios de Salud no efectuó a cada obra social y por defecto nos afecta a nosotras. Esperamos contar con su apoyo y que esta lucha se haga eco en todos lados para poder seguir trabajando en lo que nos gusta, acompañando a muchas familias a diario y obtener la remuneración correspondiente. Aquí saluda esta psicopedagoga que se llama Aldana Greenstein. Esto también se replicó, por ejemplo, en Tandil, en donde estuvieron también movilizándose para pedir. En primer lugar, que se pague en tiempo y forma porque se cortaron las prestaciones. Y en segundo lugar, por este decreto, un decreto que ya está circulando, que todas las familias estuvieron leyendo y que en particular habla de recortes en educación y en transporte para la discapacidad, con todo lo que esto implica. Esto que estamos viendo sucedió en posadas, en misiones. Para que vean que esto se replicó en distintos puntos del país y que también tenemos que darle lugar y mostrar qué es lo que está sucediendo. Porque detrás de cada una de estas personas hay una familia y detrás de cada una de ellas, se los aseguro, hoy hablé con muchas, hay angustia. Esa es la palabra que sobresale por sobre todas las cosas. Hay mucha angustia para saber cómo van a poder seguir con sus hijos en las terapias que son absolutamente necesarias. ¿Quién va a poder acompañarlos al colegio? ¿Qué transporte va a poder llevarlos al colegio? Algo tan simple como eso. Pero esas son las cuestiones que hoy están en duda. Por eso, y mostrando esto, nos preguntamos ¿en dónde está la verdadera inclusión en la Argentina? Está muy bien que pongas el acento allí, Elio, porque en la CGT hay mucha preocupación. Porque, como bien marcabas, lo que está dando vuelta es un borrador desde el principio de años que daría cuenta de quitarle a las obras sociales un costo muy oneroso que ellos dicen no estar en perspectiva de poder solventar mucho más tiempo más en el futuro. Massa sale a descartar que vaya a firmarse este decreto. Pero en la negociación con la CGT ha postergado incluso el auxilio financiero a las obras sociales sindicales que están al borde del cese de pagos en algunas prestaciones. Con lo cual, Massa dice, miren, no va a haber modificaciones. Más allá de las morchas, las movilizaciones, las que hemos cubierto, todo lo que Elio les acaba de contar. No va a pasar desde las obras sociales, no van a ser absorbidos por el Estado, el costo ni de traslados ni de la educación de los afiliados. Que naturalmente tengan algún grado de discapacidad. Sin embargo, todo se discute en un contexto donde hay una austeridad fiscal creciente. Y de hecho, a las obras sociales no le han girado todavía lo que el propio presidente se había comprometido a comienzos de año. Y eso es lo que ha levantado la guardia de muchos. Incluso algunos hasta reconocen que el propio Massa no les está atendiendo el teléfono como ellos pensaban. Exacto. Y no solamente eso. Tenemos también varios diputados que han firmado un proyecto en donde lo que están pidiendo son explicaciones de por qué no se giró ese dinero hasta ahora. Y aquí no estamos hablando específicamente del DNU. Lo tenemos al proyecto. Ahí está. Cámara de Diputados de la Nación. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina resuelve y esto se dirige al Poder Ejecutivo Nacional en términos del artículo 100, inciso 11 de la Constitución Nacional para que a través de las autoridades correspondientes informen a la Cámara de Diputados. Vamos a mostrar ahora quiénes son los firmantes. Pero si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a personas con discapacidad y en cuyo caso cuál es la situación de la demora y su causa, están pidiendo esto, que es principalmente lo que ya hoy está ocurriendo, y que informen si existen actualmente reclamos o requerimientos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad por parte de prestadores de servicios de salud. Son varios los diputados que están firmando allí, ahí logro divisar al diputado Ricardo Burjale, entre otros, estamos hablando de Karina Banfi también, María de Los Ángeles Rey, Galimberti, María de Los Ángeles Rey exactamente, Virginia Cornejo. Cualquiera de los casos efectivamente lo que hay es un retraso general. Se han pisado los pagos por parte del Estado, se sentó arriba de la caja Batakis en julio, Massa no cambió ese dispositivo, y por eso hay tanta tensión, porque además a todos le dicen lo mismo Massa, que mucho va a depender del fluir de esos fondos, de si hay presupuesto o no. Y Massa está terminando de pulir un presupuesto que llevaría al Congreso el 15 de septiembre, como lo establece la Constitución, con la perspectiva de cumplir con la meta acordada con el fondo, que es un déficit fiscal de 1.9% del Producto Bruto. Eso significa un ajuste adicional a el ajuste que se está llevando adelante hoy, pese a lo cual, inclusive algunos dicen que queda corto, por eso se esperan más anuncios, para llegar al 2,5% de déficit en diciembre de este año. El tema es por dónde se hace ese ajuste. Exactamente. Con lo cual, efectivamente, Massa supedita toda una negociación política. Hay una llave que tienen los diputados que es extraordinaria, los de la oposición en particular, que tienen poder de veto, no para imponer leyes, pero sí para que no se aprueben leyes. Y es el de la prórroga de impuestos, porque eso está en manos del Congreso. La detonada situación política que está en la Argentina ha hecho que la sesión que se iba a hacer mañana en diputados no se haga, no hay consensos. ¿Qué se iba a discutir? Perdón, el impuesto es impuesto. La prórroga de los impuestos que vencen, entre ellos el impuesto al cheque. Sí. Entre ellos el impuesto al cheque, pero otros más también. Es una excelente oportunidad para no renovarlos. Un impuesto que fue de emergencia, puesto en una circunstancia extraordinaria, en abril del 2001, en medio de la crisis, puesto por Cavallo, y que ya tiene más de 20 años de vigencia, haciendo exactamente como incentivo lo opuesto a lo que debería producir la Argentina, que es incentivo a que vos estés en blanco, no desincentivo a estar en blanco y pagar el impuesto al bobo como se lo domina, que es el impuesto al cheque, 1,2% por cada operación que vos haces. Digo, pero ese poder de veto no lo tienen o no lo tendrían en el caso en que finalmente se firmara este DNU, del cual estamos hablando, que involucra a las personas con discapacidad. Por eso me parece que es importante que las familias hoy estén marchando más allá de que todavía, y internamente, esto hay que decirlo, es cierto lo que vos marcabas, muchos están diciendo, bueno, el DNU este está frenado, es cierto, salió, lo leyeron, está el borrador, está frenado en este momento, pero bueno, es importante la movilización o por lo menos mostrar este rechazo para que esto no salga adelante. Pero no hay duda, Elio, por ahí no se interpretó lo que quise decir, son tres temas distintos. Uno es este recorte, que en principio el gobierno no lo dio, pero como el borrador está, la gente precavida sale a la calle. Almen que además hay contexto propio para esas movilizaciones que tiene que ver con moras en los pagos, con demoras y con un retraso que además es antieconómico, porque imagínate una prestación que diste en junio, te la terminan pagando en septiembre, 90 días, por supuesto que en el medio de un salto cambiario, en el medio hubo la inflación que ustedes ya conocen, en consecuencia quedaron descalzados, no tienen manera de cubrirse, y no hay espalda financiera en muchos de los transportistas por caso que llevan a los chicos con discapacidad a los colegios o a hacer sus tratamientos médicos. Dicho esto, el segundo aspecto es el tema impositivo en general. Y ahí hay una oportunidad de la oposición por poner límites. Porque finalmente el ajuste en algún punto lo va a tener que hacer la política también. Sí, claro. Con cargos públicos, con ministerios, con empleados, el sector público ha crecido la cantidad de empleados, el sector privado los ha reducido, eso nos está marcando algo. Y lo único que explotó en los últimos tres años fue los cuentapropistas, cuyos empleos crecieron 10%, en realidad se los rebuscaron. Se crearon un propio empleo y no tienen paritarias. No ajustan en una mesa de negociación igual. Es más bien desigual. Hacen lo que pueden, como pueden. Entonces, yo creo que esa discusión también hay que darla para que la política se ponga las barbas en remojo. Porque, de lo contrario, la política va a volver a buscar una negociación y va a canjear votos por plata. Y que todos se pongan el sallo, vale la pena decirlo, que tengan que ponérselo. Voto por plata. De eso vamos a hablar en los próximos 20 días, seguramente a partir de que se presente el proyecto de presupuesto. ¡Gracias!